¿Qué es lo de YouTube? ¿Ya estamos otra vez en esto? En este canal somos pobres y no tenemos luces, no tenemos platita para comprar las luces, así que el flash de mi cámara es lo que me está dejando en estos momentos encandilada, pero es la única manera en la que ustedes me pueden ver mejor. En fin, el video de hoy, no he terminado de editar el video, el primer video, y ya estoy haciendo el segundo porque me gustaría adelantarme. Tú sabes, ¿no? Hace tiempo la cosa, no sé qué, es tener ya el material listo para simplemente montar y pa, 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 ok. El videíto que voy a hacer hoy es un simple video sobre preguntas curiosas para conocer mejor a una persona. Voy a leer las preguntas, voy a responderlas. ¿Por qué elegí estas preguntas? He estado buscando las preguntas de... ¿Cuántas veces voy a seguir diciendo esa palabra? Estuve buscando las preguntas de 50 preguntas sobre mí, o sea, 50 cosas sobre mí, y pues no, o sea, me parecen súper X. Entonces, la mayoría de las personas que están viendo este video, las tres, de esas tres personas que están viendo mi video, dos, me conocen. Así que ya son cosas que ya saben, pues, que ya todo el mundo sabe. Y de verdad que no espero que otro tipo de gente que me conozca vaya a ver mis videos porque honestamente no lo hago por eso. Hago este tipo de videos porque me entretiene, es mi hobby. La paso bien y no tengo más nada que hacer y no tengo la plata para hacer otras cosas. Vamos a hacer entonces preguntas curiosas. Vamos a ver qué es lo que me espera porque, o sea, simplemente lo abrí, lo abrí, leí las primeras dos y dije, aquí pues. Primera pregunta. ¿Qué superpoder tendrías? Yo creo que si pudiese tener un superpoder sería viajar en el tiempo y revivir momentos hermosos. O adelantarme al futuro para ver, buscarme a mí misma y decirme a mí misma. ¿Qué crees que debería ser? La segunda pregunta. Si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería? Sería este que está aquí. Me gusta hacer videos, me gusta tomar fotos y aunque soy una rookie y no lo hago nada bien, pues poco a poco lo aprendo y lo hago con gusto, en realidad. O sea, yo puedo pasar, he pasado desde que grabé el video, el primer video. He pasado horas sentada en la computadora aprendiendo cómo hacerlo y por lo que voy haciendo y por lo que estoy viendo no está resultando lo mejor del mundo. Pero hoy puedo hacer muchísimo más de lo que podía hacer cuando empecé. O sea, cuando. Hace una semana o dos semanas que empecé a conocer el programa de edición. No hay nada que haga con más gusto que esto. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Tengo dos. Me sentaría con Gandhi a cenar. ¡Cálmate! Y con la madre Teresa de Calcuta. Cuarta pregunta. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama? A ver, que ya me pasó, ¿no? Ya me ha pasado que me han sido infiel. O sea, no es que tuve el, el, el sospechaba que me eran infiel, sino que lo vi con mis propios ojos que me estaban siendo infiel. Y no, no es mi esposo, no es el padre de mis hijos, no hay nada que me enganche a esta persona. Por más que mis sentimientos estén ahí, pues los sentimientos se van a ir en algún momento. Si yo dejo de verte, no te voy a querer más. O sea, ya va a llegar un momento en que se me va a olvidar de repente pensar en ti. Y voy a decir, coño, sí, qué chimbo, sí lo quería. Pero ahora, si estamos casados y tenemos hijos, sí lo perdonaría. Si lo perdonaría, daría una segunda oportunidad. Bien, qué pregunta. Entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre o la más rica, pero más fea, ¿qué elegirías? Ninguna de las dos. No la puedo contestar. La verdad, diría que ninguna de las dos me quedaría como soy. Número seis. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Tengo unas cuantas. Pregunto número siete. ¿Cuál es tu palabra favorita? Piedad. Piedad es el nombre de mi madre. Y piedad me parece que es una palabra... Es un sentimiento que no todos tienen. Deberían apreciar el hecho de que alguien tenga piedad de ti, o sea, que te entienda, que se ponga en tu lugar. Me parece que es así. Eso vendría siendo mi palabra favorita. Piedad. Tanto por ser el nombre de mi mamá, como por lo que representa. Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año, ¿cómo cambiarías tu forma de vivir? Si supieras que vas a morir dentro de un año, mi amor. Renuncio a mi trabajo, primero que nada. Porque diría para qué. O sea, no vale la pena. Yo estoy trabajando en realidad para poder tener un futuro. Y si dentro de un año ya no voy a tener futuro, no voy a seguir trabajando, disculpa. Irme a Venezuela y estar con mi familia y mis amigos de toda la vida. Eso es lo que haría si supiera que voy a morir dentro de un año. Si fueras un topping de pizza, ¿cuál te gustaría ser, mi amor? Los champiñones. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? A los dos. Aunque viajaría al pasado. Viajaría al pasado, me buscaría y me explicaría muchísimas cosas. Me diría Daniela Carolina Gámez Gómez. Te vas a cagar. ¿Qué tipo de personaje famoso querrías ser? A ver, es que nada más el hecho de ser famoso es ya como... ¡Qué miedo! A ver, yo creo que si voy a ser famosa por algo, me gustaría ser porque estoy ayudando a cambiar el mundo de alguna manera. Por eso me gustaría ser conocida, no, por más nada. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Sentimental. A veces intensa. Medio loca. ¿Qué es aquello que no soportas en los demás? Esta pregunta me parece súper importante, súper, súper estratégica. Es que es difícil para mí responder esta pregunta porque si hay algo que para mí es importante es la tolerancia entre todos nosotros. Entonces, si yo no soporto algo de alguien es intolerante de mi parte. Entonces, yo podría decir que lo que no soporto de las demás personas sería la intolerancia. Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo querría leer? ¡Mira! Yo creo que se lo leerían hasta tres y cuatro veces, mi amor. ¿Cómo tienes el maletero del coche? ¡Ja! Pregunta fácil. No tengo carro. Pregunta número 16. ¿Cuál es tu refrán favorito? Mi refrán favorito es más vale tarde que nunca. Porque siempre llego tarde. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? ¡Oh! A ver, la mayoría de las personas que me conocen, lo que pasa es que yo tengo resting bitch face. O sea, cuando estoy seria o cuando estoy caminando por la calle o cuando estoy sentada en un pub o cuando estoy en el trabajo, o sea, yo no voy a estar así. Yo tengo mi cara normal. Entonces, la mayoría de las personas piensan que soy súper engreída, que soy antipática, que yo qué sé. No, la verdad es que me llevo súper bien con la mayoría de las personas que conozco, menos con las personas que se aferran a la primera impresión. Las cuales son muy pocas en realidad. Las puedo contar con una mano. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? En los roques. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué? O sea, la cantidad de panas que tengo yo. Con todo el gusto del mundo en mi pana César Cazan. Tiene un sentido del humor que se lo envidio con todo mi sed. A mí jamás. Tiene unas ocurrencias que yo digo, para él debe ser tan divertido vivir consigo mismo. ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favoritas? Renin y Stimpy. Y la veía siendo menor de edad. O sea, teniendo posiblemente entre 8 y 12 años, ya yo estaba viendo a Renin y Stimpy. Qué horror, ¿qué te gustaría cambiar de la forma en que fuiste criado? Nada. Absolutamente nada. Creo que mis padres tuvieron sus razones para criarme de la manera en la que me criaron. Y no soy quien para cambiarlo. Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué comprarías? Compraría una isla gigante. Y luego de eso, pues, trataría de traerme a todo el mundo de Venezuela. ¿Qué cualidades aprecias más en una persona? Creo que ya lo dije. Lo que no tolero a una persona es la intolerancia. Y lo que más aprecio en una persona es que sea tolerante. Que acepte, que te acepte como eres. Eso es algo que a mí me mata. O sea, si tú eras una persona que acepta a los demás como es, vas a hacerme amigo por el resto de tu vida. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? Me encantaría aprender a tocar un instrumento. Estuve, cuando estaba en quinto año de bachillerato, estuve tratando de aprender a tocar guitarra y... No, no lo logré. Como pueden notar, tengo otro outfit puesto, porque es otro día. Estoy editando el video. Estoy comiendo. Después del trabajo. Este video dura una hora. Y un poquito más. Estoy recortándolo. Y voy por... 12 minutos. Más o menos. Así que voy a hacer aquí el outro. Voy a crear un segundo video con la segunda parte de las preguntas. Y en algún momento lo subiré. Así que estén pendientes. Así que bueno, gracias, de verdad, por ver, por calarse. Estas aburridas preguntas sobre mí. Hagan comentarios si les gustó. Tienen like. Suscríbanse. Enciendan las notificaciones para que les llegue también cada vez que yo suba un videíto, pues que les llegue. ¿Por qué siempre digo videíto? Fuera paja. ¿Por qué siempre digo videíto? Un video. Lo que pasa es que yo tengo la mala costumbre de subestimarme. En fin, gracias, de verdad, por calarse estos 12 minutos, más o menos, 12, 13 minutos de tonterías. Y espero verlos en la próxima. Besitos.